Comenzamos la segunda aniria grande Comienza un nuevo asunto Habibin y Surin ¿Son gustosos o sofrimentos? Como estamos viendo, se quemaron de un asunto para otro siempre que tenga alguna relación Entonces ya que rebí la zaba de Bishimón, Kibel y Surin Ahora cuenta que también Rebí aceitó sobre sí sofrimentos para acaparar Kibel alé Telezar Shane Él recibió que se le pidió para tener sofrimentos 13 años Shid Vetsamirta Seis años Tamirta desde allí Pedras, los intestinos Que es un dolor muy fuerte Becheva Vetsafadla Y otros siete años Tenemos una doencia en la boca Que tiene como bollas Y lo Behamrela Y tiene que decir lo inverso Shid Vetsamirta Be Shid Vetsafadla Ahora Rie de ver Rebí Abahatir Mishabur Malka El responsable de cuidar los cabalos de Rebí Era más rico que Shabur Malka Que era el rey de Parás Cada barra mequista legiuta Cuando él colocaba el alimento para los animales Abahazil Kala Bitlata Mille Los cabalos Los cabalos Gritaban O barulio Relinchaban Para demostrar la alegría Cuando comen Y el barulio de los animales Escultaba a tres kilómetros Abahame, caben, derrame, beay, shata, de aire, billi, beate, quise Y él calculaba Exactamente un momento Que Rebí entraba para el banheiro Que también gritaba En esos primeros años Para que no se escute O grito de Rebí Por cualza dos cabalos Beafilo aji Me'abar de calé Le calayu Bechamule na jote yama Y mismo así A voz de Rebí era más fuerte Y era uvida Ateos marinieros domano Imagina qué dor Beafilo aji Y surre de Bilazava Y Shimon Adifu Y Medribí Con todo eso El sufrimiento de Rebí Es mejor que Rebí De él Rebí 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 Y enfatizó Alهم Se fundó Y se vean Se vean Por amor Y fueron Por amor Y fueron Y fueron Por amor Por amor Él pidió que paren, pararon. Mas el vi, no es que el pidió, aconteció, tiene un incidente que como castigo el precisó esos sufrimientos. Alidema Aseh Bahu, a través de un incidente vieron, comenzaron a tener los sufrimientos. Alidema Aseh Alhu, y después de otro acontecimiento acabaron. Alidema Aseh Bahu, ¿y cuál es el acontecimiento que dieron inicio al sufrimiento del vi? Diabu Aigla, Diabu, Kamam, Tula, Le Shejita. Tiene una vez regla, estaba haciendo levada para Shejita. El animal escondió su cabeza entre las pernas del vi. No quería ir a Shejita. Diabu Aigla, estaba llorando esa bezerra. Amarle, Zil, Le Caj, No Tzarta. Reví faló para un animal. Para eso se nació, para eso fue criada, para Shejita. Hambre, falaron, nos llamai. Oil ve loka me rajem, lito alei sulim. Ya que no ten piedades de un ser vivo, entonces merece recibir sufrimientos. Entonces explican qué debería hacer. Es verdad que para Shejita, mas no hablar de esa forma como no sentir el sufrimiento. No debería hablar, Zil, Le Caj, No Tzarta. Eso demuestra falta de sensibilidades. No hablamos, Baruch Merahim al-Hu. ¿Cuál fue el incidente que acabó con Sissurin? Yom ahad, abakakansha amate de Ribi Beta. Una oportunidad de ashifcha de Ribi, la escrava de Ribi, que citada muchas veces en la quebrada, como por ejemplo en el Maseje en Megilá, la Fiyodjet, que a través de ella, los jajamim sabían interpretar palabras de Mishnah. Ella estaba barrando la casa. Y yo estaba barrando la casa, que ella estaba barrando la casa. Y ella estaba barrando en la casa. ¿Cómo se dice? Ritazana. Ritazana. Un hombre de Ritazana dice que era el hijo de Ritazana. Y la escrava estaba expulsando a ella, va a ir a la casa de la casa. Dice el que le hagas todo lo que lo hizo. Rebí falou para él a Desha, Desha Ratazana, te has escrito que ten piedades de todas esas criaturas, con eso le cogrió, hambre, oílo merahim, merahim ale, ya que le ten piedades, vamos a tener piedades de Rebí y parar con los sufrimientos, después de 13 años. Cuando Rebí el Azar, aquel que citamos, Rebí el Azar Barri Shimon, estaba sufriendo, en esos años, ninguén morrió antes del tiempo, que era una cosa boa, que paraba para la lloración. En los años de sufrimiento de Rebí, el mundo no precisó de Shubá. Es difícil el día de Shubá como un día de Shubá, que desde la Shubá es necesaria, más atrapalía, por eso es mejor que no precisen de Shubá. Y le voy a decir, si no es necesario de Shubá, los Shubá deberían rezar para no dar a Shubá. y mismo que no sovió en la época de Reví, cuando arrancaban un pugla de tipo un rabanete, Zenón, dejaba un surco lleno de agua, ves ya como la tierra estaba húmeda, solo arrancaban y dejaba un pozo con agua, y claro, Reví leate, Reví Lazaba, Reví Simón, Reví llegó para la ciudad de Reví Lazaba, Reví Simón, le dijo, es lo bien de otro sádico, cuando falleció, ya Reví Lazaba, Reví Simón, ya vimos la historia, antes y al final, que Reví Reví Lazaba, Reví Simón, eran discípulos, estaban comparando quiénes que sabían más, falaron que Reví Lazaba, Reví Simón, sabía más Torah. Aquí él fue preguntar, es lo bien de otro sádico, si el sádico, Reví Lazaba, dejaba un filio, se sabe que tiene un filio, de Reví Lazaba, aquí, le dijo, no, es lo bien, en todas las zonas que se creó en 2, en 8, tiene un filio tan bonito que hasta una zona, que tiene que pagar para él las 2 moedas, para haberá, él la paga 8, para el filio de Reví Lazaba, puede ser que pecaba en el Rasha, o puede ser que está diciendo eso, una comparación, para entender la belleza, hipotéticamente, pagaría para él, Atia asmejé ve Reví, Atia, entonces, Reví, ensinó a él y Dios semejá del Rabino, ve ashlemé le Reví Simón, vení sebe la cunia, ajote, ajote yime, entregó al filio de Reví Lazaba, para otro Rabino, enseñar a él, que era, ajote yime, o irmá o damai, coliomá haba amá, le kiriati aná izil, cada día ese filio de Reví Lazaba falaba, yo quiero volveré para mi aldea, que si no quería más estudiar, amale, hakim, abdu yataj, ve geulata de da'aba, parzu alaj, ve ribi carboleja, ve atamarta la kiriati aná izil, no estamos haciendo de vosé un jajam, vosé va a vestir una ropa de oro, y va a ser llamado Reví, y vosé, ahora, dice que quiere ir a la aldea, que si no tiene sentido, aproveita y estudia Torá, amale, mumi azubá da, mumi, vivimos en netarim, es un lenguaje de juramento, juro que voy a dejar ese pedido, que dice el filio de Biazzá, juro que no va a más pedir, ir a ir a mora, va a seitar, estudiatora, que gadaal, ata a atib, el metipta de Reví, cuando creció, fue el shiva de Reví, shamei le calé. Reví escutó el abuz de él y reconoció, identificó, ha cala de me calé, le calé de Biazzá barbí Shimon, ese abuz es similar a los abuz de Biazzá barbí Shimon, hablo de Biazzá barbí Shimon, ese abuz de Biazzá barbí Shimon, ese abuz de Biazzá barbí Shimon, que enseñó a ese filio y viró a Jacham. Cuando falleció el filio de Reví, Lázar, Amtú le mearta de Abúa. Levaron a él para enterrar la meara, la caverna de Merón, donde estaba Rebí Shimon Bar Yochay y Rebí Lázar. Habá adra le ajna le mearta. De nuevo, tenía una cobra en la puerta de la caverna, no dejando entrar. Había que la hija sería así en el abuz de Biazzá barbí Shimon, sobre la boca de la caba y dejar a pasar un filio para ser enterrado de la la del barbí. No había que verse el caba. No había que abrir. Pero por supuesto que el abuz de Biazzá barbí Shimon no dijo que se acercó El abuz de Biazzá barbí Shimon barbí Shimon barbí Shimon y no merece ser enterrado. Y estaba todo el abuz de Biazzá barbí Shimon Y no habíamos que se acercó El motivo no es por el Gadole en Torah, los dos son iguales. Sólo que no te dejó de ser enterrado, porque Rebeel Hazar pasó por el Tzad de Mehará, cuando Rebeel Shimon Mejá ficou escondido 13 años en la caverna, cuando fugió a los romanos, como cuenta que en Shabbat estaba con su filho, Rebeel Hazar también pasó en la caverna, esos 13 años, primero 12, después más de un año, Rebeel Shimon, entonces no debe ser enterrado junto con él. Entonces fue enterrado en otro lugar, Icla Rebeel Leatre de Rebitarfon, con otra historia similar, Rebeel fue por la ciudad de Rebitarfon, Rebeel Leatre 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 de Rebitarfon ¿Será que tengo un filho Rebitarfon? Que le costumaba a maldecer a sus filhos? ¿Qué significa? Rebitarfon vemos en la cámara muchas veces, cuando hablaba algo malajá, para que acrediten en él, hablaba un lenguaje. Rebeel Leatre de Rebitarfon, dice, voy a matar a mis hijos, lo que mola a mis hijos, si no es verdad. Como a veces la persona habla para garantir, para que acrediten en él. Y no, no puede hablar, esto sí puede que ella la. Entonces, ya que él hablaba, Rebeel pensó, debe ser que se cumplió. ¿Será que tiene algún filho? Ambrólo, ben enlo, ben bat y eslo. Filho no ten, se ten un filho de la filia, un neto. Ve'kol zonash, niskeles, bishnayin, sochrato bishmone, la misma presión, era muy bonito. Hachiu le'kame, le'var a un filho para Rebitarfon, que se o'neto, de Rebitarfon. Amarle, Y adratmejá y abinalejá beratay Aquí más maquera rájá Entonces, si vosé faiz teshuva Falo, reví para él Vos te da mi afilia para casar Hadarbe Faiz teshuva Parecido con Rishlakish Mas aquí dice que mará Duas versiones Si casó o no casó Y cada hambre de Nasevá Ten que dice que neto del bitafón Cazó con la fila de Reví Después divorció de ella Y cada hambre no naseváklal Que de Shaló yombrú Vishvízo hazarze No cazó con ella Feiz teshuva Y no cazó para que no diga Que feiz teshuva por causa de ella Como citamos Anteo Tosafot Que dice que Rishlakish Lo hachás a eso Ve la malécula La pregunta Ahora Reví ¿Por qué está procurando Siempre Ofilios O netos De un saddik De Amar Y en el mar, en tashub ve ashebecha, lefana y ta'amod. Entonces, si usted va a votar en tashubah a un filho de un tzadik, lefana y ta'amod, usted va a ficar del lado de mí, dice el Kaddosh Baruch Hu. En el cual el meneh de ver el mahar es Torah, y aquel que ensina un filho de la mahar es Torah, el Kaddosh Baruch Hu, usted que será, me batela bishvela. Él puede anular un decreto que el Kaddosh Baruch Hu decreta. Si usted va a tirar una cosa valiosa de alguna cosa zolel, desprezime, que dice de una mahar es que usted va a convertir en tajajam, kefi tijie. Hashem dice, como mi aboca, usted va a hacer. Será como aboca de Hashem. Hashem decreta y el sardí puede anular. Amar Bi Parnach, Amar Bi Yohanan, Koshu tamid hacham, Ubnot hacham, Ubnot hacham, Ubnot hacham. Shub en Torah posee ket mizarao. Cuando ten tamid hacham tres selaciones, pai y neto, pai y filho y neto, ten garantía que la Torah no va a parar la desasheración, la descendencia. El想aco d'anud hacham, Ubnot hacham. La sabota, Yedera, Ubnot hacham, Umbot hacham, Ubnot hacham. Después de la desasheración, la sabota, ¿Qué dice el Señor? Dice el Señor. El Señor está hablando. Yo le agradezco a ti por decir esto. Él garantiza esto. ¿Qué dice el Señor? Dice el Señor. Dice el Señor. A partir de aquí, después de tres relaciones, la Torah siempre va a ficar en su casa. Esa es la moradía de la Torah. En esa familia. Rabi Yosef y a ti barba'in ta'anita. Rabi Yosef fez cuarenta shishuns. Y a creyó lo yamu shumi pija. Dice el shishuó para ter zehut de estudiar Torah. Y soñó con ese pasuk, que Torah no va a se afastar de él. Y a ti barba'in ta'anita harine fez más cuarenta shishuns. A creyó lo yamu shumi pija yamu pija rajah. Después soñó con mi pija rajah. Que también los filhos van a estudiar Torah. Y a ti mea aquí dice cien, mas ten otra guisa que cuarenta. Y también en todo lugar que después dice mea, son cuarenta. Estaba escrito con mem y apóstrofo. Que significa cuarenta, mas pensaron que era rachetebo de mea. Así mea maiz ten en basiche berachot de af y y cuando trae, va a trazer la historia de de revizera. Y la Ramni Singaon cita y 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